Música, baile, villancicos, personajes de fantasía, comida y fuegos artificiales fue parte de lo que disfrutaron los capitalinos en la ciclovía nocturna que fue inaugurada en el Boulevard Constitución por parte de la Alcaldía de San Salvador un espacio gratuito donde usted puede disfrutar de diferentes actividades junto a sus familiares o amigos con un ambiente navideño Hemos hecho una ciclovía nocturna, como ustedes pueden ver está lleno hemos regalado 10.000 pupusas aquí en San Salvador, el lugar está totalmente lleno hacia el fondo se ve el escenario que pronto va a ser testigo de varios shows y bueno, esto apenas empieza, estamos en la quema de pólvora realmente la familia está disfrutando de toda la seguridad que el presidente Bukele pues ha dado en El Salvador con su gabinete de seguridad los años anteriores ya quedaron en el pasado, nosotros estamos viviendo una nueva era, una nueva época y realmente para nosotros es increíble poder gozar en familia de todo lo que nosotros estamos trabajando y haciendo para todo El Salvador pues esto es lo que merece y más Este tipo de actividades se estará realizando cada domingo de 6 de la tarde a 10 de la noche por lo que una parte del Boulevard Constitución será cerrado en ese horario El Edil mencionó que la seguridad está garantizada y espera que las personas participen y disfruten de la mejor manera mientras que la población se mostró feliz de que habiliten este tipo de espacios de sano esparcimiento Muy bien, feliz aquí con mi familia, disfrutando de estas fiestas muy hermosas que es la Navidad Gracias a Dios todo bien, la gente contenta, los niños, familias completas, disfrutando Pues bien porque está bien bonito, hay bastante diversión para los niños Pupusa, palomita, algodón de azúcar, todo está bien bonito Bien aquí, está bonito porque toda la familia puede venir, disfruta ya que estamos en el mes de la Navidad Bien divertido está todo esto, espero que así siga siendo todos los años En la zona se habilitó una feria de emprendedores que forman parte del programa Cibar Emprende donde los asistentes pudieron adquirir productos elaborados por manos salvadoreñas desde alimentos hasta accesorios Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos